Para nosotros ha sido un gran honor y un placer estar con ustedes, con el pueblo estudiante. Particularmente conociendo, tenemos el protocolo dentro de nuestra organización que cuando vamos a otro país o otro lugar, otro territorio, nos incumbe recibir la bienvenida del pueblo Ikinaki. Y ayer tuvimos el placer de estar con Pequi, la señora Pequi que nos dio esa bienvenida y nos hizo conocer algo de la historia del pueblo Ikinaki, que también ya sabíamos un poco. Nos hizo, nos puso un juego donde estuve haciendo un género de trabajo. Y esas cosas son importantes. Y eso significa la importancia, por un modo de pensar, de la resistencia, de la defensa del agua que hicimos en Standing Rock en la Cuatraloría. No fue política. Estaba vaciada, se inició con una, con los jóvenes que corrieron desde Standing Rock hasta Washington D.C. a protestar, a protestar, a un reducto que iba a llevar, que lleva petróleo de cracking, abajo del río Missouri, que es un río que abastece a 14 millones de personas. Es una, es una, es una, el cual le dio a uno total. Pero se hizo desde la perspectiva indígena. No llegaron a Zona Leger, no llegaron, fue algo que sentía el pueblo en sí. Y de ahí se hizo un campamento, donde llegaron otros de la reserva, inicialmente, luego de otras reservas a vecinas, a hacer un campamento, a vigilar, a protestar, a defender la Sagrada de Agua. Luego llegaron más. Se supo lo que se llama el Indian Country, no sé cómo, Indian Country es un concepto de, donde viven los indios, ahí de indios, la comunidad estadounidense. Después los indígenas llegaron muchos, se comenzaron a llegar los jóvenes primero, llegaban familias. Fue para nosotros un beso, de veras, poder atender las necesidades, hasta los servicios. Llegamos, llegamos a un punto de 10.000 personas. Y de veras hay que tener algún sanitario, porque es mucha, es mucha gente, recibe de esa manera. Pero sí, seguimos. Y la violencia que la policía, que se fue militarizada, llegaron equipos ya de SWAT, entonces, detalladoras, y sus casas lacromónicas, y sus... Lo mismo que se enfrenta. Sí, lo mismo que se enfrenta. Por eso cuando hace el señor alfino de la intimidación, los pueblos indígenas de los Estados Unidos, igual como el pueblo de Mocuchi, han sufrido y surgen la misma intimidación. Cuando hablamos de la exterminación, del genocidio de los pueblos indígenas de Argentina, y también de Chile, pero de Argentina, es la misma historia en los Estados Unidos. En 1830 comenzó Andrew Jackson a niñidar a los índicos. Todos que forzosamente fueron reubicados a un Estado, solo donde ahora es Octavonga. Ya después de la guerra civil, tenían un ejército, en 1864 más o menos, un ejército grandísimo, por la guerra civil que ellos sufrieron sobre la superlitución, y con ese ejército, guerrieron el resto del país. El conflicto armado no paró hasta 1900, 1900 más o menos, que los últimos de resistir fueron los pueblos navajos de Arizona. Pero es una historia muy similar. También sentimos también la misma discriminación racial. Para ser trancos. Aquí en Brasil, en Argentina, se habla de Estados pluriculturales y plurinacionales, pero la verdad es que son Estados que fueron fundados en un sistema racista donde la humanidad de los pueblos indígenas no contaba, no existía, no eran humanos. Hasta el Papa, cuando llegó a Colón, el Papa decía que hay que conquistar las naciones salvajes. En 1882 se hizo una política en los Estados Unidos donde capturaban a los niños y los llevaban a una escuela afuera de su territorio para matar al indio y salvar al hombre. Eso es lo que decía. Para matar al indio y salvar al hombre. Les digo esta historia porque la importancia de este animal para nosotros fue que unificó movimientos que se habían aniquilado, movimientos que en 1970 comenzaron a de veras levantar la voz y la conciencia. Fueron molidos por el FBI, por asesinatos, podemos documentar 90 asesinatos, antes de la lucha armada que llegaron también con más ejército y barrieron con la gente. Pero entonces después de todo eso ya creían que había un movimiento indígena entreamericano y ya no iba a existir. Y están y no se unieron. 360 tribus reconocidos, muchos más no reconocidos y allí estuvimos en defensa del agua. También lo que me di cuenta con el testimonio de su hogar fue que la espiritualidad mapuche sigue tan fuerte como la espiritualidad norteamericana. La espiritualidad este animal fue la base, fue nuestra fuerza. no fue la política, no fue ideas ideológicas, fue solamente la defensa de lo sagrado, la defensa de la sagrada madre tierra, la defensa de la sagrada agua. Es que en estas sociedades dominantes no hay nada sagrado. hasta tratando a venenos les ponen valor como el cambio climático quieren el cambio de carbono pero les ponen el precio de carbono que es el veneno y lo manden como si fuera otro bien. Pero eso fue de veras la fuerza y ese mensaje que de veras quisiera traer. Aunque ya lo tengan, que lo reconozcan en su propio país. estaba pues señora Petty la están tratando de desalojar. Llegamos a el día donde se cumplía que tenía que salir y no salió. Y digo que cuando fue al juicio el abogado por el estado o el dueño le estaba diciendo bueno si tú eres dueña de la tierra ¿dónde está el documento? ¿qué documentos tienes para comprobar tu propiedad? Y me acordé de un amigo también Mapuche un licenciado Eduardo Nieves quizás lo conozcan que también tuvo un caso en su reclamo de territorio y puso un anciano de testimonio y el licenciado también le decía bueno si esto es propiedad tuya ¿dónde está el documento? Y contestó el anciano señor y le dijo yo soy el documento. eso todavía todavía me conmueve cada vez que lo digo porque es la verdad es esa relación con la tierra que establece la propiedad la presencia porque eso de propiedad es un concepto que no no existe de veras eso son palabras para darle dominio y control a uno sobre otro lo que sí cuando comenzamos el movimiento cuando sigue la lucha contra fracking contra hasta el territorio convencional el carbono se hace de otro punto de vista Berta Cáceres antes de ser asesinada decía yo no soy ecologista estoy defendiendo al río al río sagrado y es importante que sociedad civil reconozca que para los pueblos indígenas tienen su propia agenda la recuperación de sus territorios primordialmente y también la defensa de los sagrados la defensa de la red de la vida somos iguales a los animales somos animales los racotas cuando hablan del búfalo hablan de la nación búfalo del hombre búfalo de la mujer búfalo de los niños los mayas son los hombres del maíz es todo relacionado con con las medidas de su existencia es todo relacionado con la producción la seguridad y soberanía alimentaria que abarca la cultura la lengua la costumbre la ceremonia de eso somos y hay que respetar eso en sociedad civil muchas veces son de una ideología no quieren reconocerlo no pueden reconocer eso cuando están recalando fondos o tienen una movilización y dicen pues sí incluyemos a la vida tenemos a nuestro grupo pero sin respetar los anhelos sin respetar el punto de vista la permonición sin respetar qué son los anhelos de ese pueblo y me da gusto que veas lo que yo veo lo que presencio es que están conociendo eso la sociedad civil argentina que está aceptando a los pueblos indígenas a su propia base a su propia identidad a su propia cosmovisión compañero vamos cerrando ok ya le dije lo que quería decir pero sí es complicada la cosa es complicada la cosa pero sí con lo que nos damos cuenta en el norte como es decir compañero nosotros no podemos lograr lo que tenemos que lograr tenemos que tener una solidaridad firme y con el respeto el respeto mutuo de uno a otro se puede lograr porque la lucha tiene que seguir la defensa de la vida tiene que establecerse muchas gracias